Para el primer día sin IVA fueron atractivos los computadores, equipos periféricos y elementos escolares para las personas, pues estos objetos fueron los más vendidos durante el primer día sin IVA que se llevó a cabo el pasado 28 de octubre del 2021, en donde los resultados superaron lo que se tenía previsto en la reactivación económica. Esta actividad se realiza con el fin de incentivar el comercio y la compra por parte de los colombianos, así como contribuir a la reactivación económica para el último trimestre del año. Teniendo en cuenta este objetivo, la Administración de Duque informó que habría tres días sin IVA para el presente año, por lo que se tiene previsto que el segundo día se realice el próximo viernes 19 de noviembre. Para el 28 de octubre se registraron ventas preliminares por 9.8 billones, según manifestó la DIAN. De este número se realizaron 1.8 millones de transacciones por medio de las plataformas de comercio electrónico, con lo cual se recogió 944 mil millones en total. Según la Cámara de Comercio Electrónico, se observó un incremento del 71% del valor de las transacciones en comparación al que se realizó el primer día sin IVA del año 2020. Debido a este análisis, se espera que las compras por medios digitales sean las que tomen el protagonismo durante la segunda jornada. Para este proceso que se llevará a cabo este viernes 19 de noviembre, es posible que los comercios exijan el carnet de vacunación para permitir el ingreso de las personas, según la nueva medida expedida por el gobierno. ¿Cuáles son los artículos que tendrán descuento? Para esta nueva jornada, no todos los artículos contarán con descuento, por lo que según la Ley de Inversión Social, los productos que entran en la medida serán 1. Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones que tengan un valor igual o inferior a 2.904.640 pesos sin incluir el IVA. 2. Juguetes y juegos que tengan un precio igual o inferior por unidad a 363.080 pesos sin IVA. 3. Vestuario y complementos de este en donde su precio sea igual o inferior a 726.160 pesos exentos del IVA. 4. Los elementos deportivos con un precio igual o inferior a 2.904.640 pesos por unidad y sin incluir IVA. 5. Y por último, se incluyen en la lista los útiles escolares que tengan un precio igual o inferior a 181.540 sin IVA.